Estamos aquí con, discúlpeme, ¿cómo es su nombre? José Antonio Rosso. ¿José Antonio Rosso? Sí, señor. José Antonio Rosso es un habitante de calle. Discúlpeme la pregunta, ¿hace cuánto tiene esta condición de habitante de calle? Como unos 10 años. ¿10 años? Sí, porque me vine para acá, a Bogotá, y entonces resulta que acá no encontré trabajo ni nada. Sí. Entonces ya me puse a este oficio, a reciclar. A reciclar. ¿Qué son las laticas que Sumerse tiene allá? Laticas y sale archivo y por ahí cositas. Ok. Lo que salga. Lo que salga. O sea, Sumerse se dedica a eso a... A reciclaje. A reciclaje. Y para comer en los comedores comunitarios. ¿Comedor comunitario le cobra algo o es gratis? Va uno a la cuarta, en el comedor de la cuarta que queda a este ladito de las cruces. Sí. Ahí le cobran unos 200 por el desayuno. Sí, 200 por el desayuno y 300 por el almuerzo. Que eso lo cobran es para las empleadas que están en la cocina. Sí. Pero eso no es nada. Uno los consigue. Pero ya entonces el almuerzo ya voy a la carrilera que llaman. Sí. El día domingo y el día sábado porque el día domingo y el día sábado no hay comodores comunitarios. Ah, ¿y esos días qué hacen? Por eso voy a la carrilera que llegan unos carros. Sí. Arribita para lo que más hoy llaman la carrilera. Ah, ok. Por ejemplo, la carrilera que ahí hay unas zorras. Ahí en ese callejón viene una camioneta de artamales y al almuerzo. El día domingo y el día sábado por ahí se le busca uno. ¿Cómo es el trato de la policía hacia usted? Pues casi con uno no se meten por lo que uno ya es de edad. Sí. Y como uno no hace males, en cambio se meten es con los que hacen todos esos jóvenes, todo lo que se la llevan fumando. Yo no tengo vices. Ah, ok. Y su merced no tiene vices ni nada. No, y en cambio ellos se la llevan echando marihuana, echando todo. Entonces los requisan y les consiguen las cositas, sí. Y los tienen por ahí 24 horas, yo traigo esta a la calle. Ah. Sí, ese es el sistema de la policía, pero yo me la llevo ahí por la séptima, todas las tardes y no conmigo, no me preguntan ni nada. Ok. Me ven que estoy trabajando. Yo cojo de caneca en caneca y los fines de semana botan mucha lata de cerveza. Sí. Toman lo que es viernes, sábado y domingo. Entonces, ahí más o menos, a veces le sirve a uno, a veces pues pido y la gente me regala. Sí. A veces me regalan cinco, me regalan dos mil pesitos. O me ven reciclando en las caneca y sacan y me alcanzan dos mil, cinco mil pesitos. Sí. Gente de buen corazón. Sí. Y así la pasa. Pero yo no aguanto hambre para aquí. Por ejemplo, hoy en el parque Santander, el párroco de la iglesia de San Francisco celebró la ceniza. Y entonces nos puso la ceniza y nos dio tremendo desayuno. Y vino la policía, vino el alcalde menor, toda esa gente. Y eso se terminó, eso fue de las seis de la mañana a las ocho. Y eso se terminó a las ocho. Me vine por ahí reciclando y dije, voy a afeitarme por acá. Y vino aquí a afeitarse, ¿sí? Sí, y es que vengo a recitar por acá también. Ok. Por acá en esas cantitas, cuando hace harto sol botan, para arriba también. Así, donde hay daño. Ah, ok. Y, o sea, sumerse, ¿en qué partes de Bogotá se la pasa? Todo lo más, en las cruces, en el centro, todo lo que es centro. Sí. Centro Santa Fe, todo eso yo recorro reciclando. Claro que a Santa Fe casi no me meto por lo que es tan peligroso ahora. Sí, ¿incluso a usted le parece peligroso? Pues, claro, allá ya llegaron todos los venezolanos y se apoderaron de ese barrio. Sí. Claro, y eso lo ven a uno y dicen que ellos reciclan allá, que allá. O sea, eso hay muchos venezolanos que también reciclan. No me diga, no, no sabía eso. Sí, eso está para todo, a todo. Lo que es en restaurante se regalan más barato. En los restaurantes sacaron la gente colombiana para recibirles a ellos. Sí. Porque ellos, los colombianos trabajaban por 30 mil y en la alimentación. Y llegaron ellos y se regalaron hasta por 15. Sí. A mitad entonces votaron la mayoría de los colombianos. Ese es el problema que tenemos. Pero bueno, qué triste esa situación. Y, disculpe la pregunta, pero su merced, ¿dónde duerme? Yo duermo ahí al lado de, pero como le dijera, de Belén. Como hay Belén, Egipto, y hay Belén, Belén, Egipto y Belén abajo, la iglesia. Sí. Hay dos Belénes. Ahí, donde hay la iglesia, la iglesia esa, donde celebran los reyes de Pacá, que es la iglesia propia, la de Egipto. Sí. Ahí. ¿Qué hace, papi? Bien. ¿Qué hace, papi? Buenas. ¿Dónde vas haciendo? Estoy haciéndole una entrevista. ¿De? ¿De acerca de su condición? ¿De qué trabaja? ¿De cómo le va con esto? ¿De dónde está? Sí, papi, venga. ¿Cómo es tu nombre, go? Andrés. ¿Y usted de qué trabaja? Yo hago videos. ¿De dónde? Para internet. O sea, para YouTube. ¿Para qué? ¿Para poder ayudar a las personas? No, como estoy retratando la situación de las personas menos favorecidas de Bogotá últimamente. Entonces, haga de cuenta, estoy entrevistando al que limpia virios, estoy entrevistando al que recicla, estoy entrevistando al que vende en Transmilenio. ¿A todo ese tipo de personas que no las toman por, no sé, no las toman en cuenta? En cuenta, sí. Exacto. Estoy retratando su vida y estoy haciéndole preguntas a don José acerca de cómo termino en esta condición, cómo se la rebusca. Sí, sí, yo también le puedo ayudar. Papi, es que ya hoy solo tengo el presupuesto para... Entonces, su merced duerme en la plaza de mercado que queda cerca a la iglesia de Belén, ahí lo deja dormir el celador, ¿sí? Sí, sí, los que vigilan ahí, a veces uno, a veces otro, vigilan, y ahí nos deja dormir a tres. Sí. Ahí duerme en otro lugar. Y así en la mañana salgo y bajo a los comedores, al desayunito, y después al almuerzo voy allá también, a ese lado, como no queda ese lado de Belén, la cuarta, donde dan el almuerzo. Claro que hay varios comedores, pero yo voy a esos dos. Y así en el día me vengo por aquí a reciclar, cuando llueve por ahí se arruma uno, pero la comida no falta. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y su merced, ¿qué parte de Colombia vino? ¿Yo? Sí. Yo vine de Paes, Boyacá. Pero yo vine ya porque mis padres no dejaron adherencia ni nada, y entonces me vine para... Que había un hermano en Xipaquirá, Cundinamarca. Sí. Y por ahí me estuve en Xipaquirá un poco tiempo, después ya no conseguía trabajo, me vine para Bogotá y me gustó Bogotá, porque se consigue, o sea, se consigue la comidita de cualquier forma. Sí. En cambio por allá en los pueblos no. No. ¿Y su hermano, ¿tenía contacto con su hermano, con más personas de su familia? No, yo casi ahora no, porque se estuvo en Xipaquirá unos años y se fue casi a Quindío, que eso queda arriba de Armenia. Sí. Eso es un caserío. Entonces se fue para Xipaquirá, Quindío, y quedamos muy perdidos y yo como no la iba así mucho con él, pues me abrí. Yo tengo 73 cumplidos el primero de agosto. Ah, el primero de agosto es su cumpleaños. Sí, el primero de agosto, cumplidos 73. Y resulta que yo fui a sacar eso que llaman el bono, colidario. Sí. El bono de la tercera edad. Tuve en Lourdes, hice papeles y eso. En esos días habían unas señoras más y lo regañaban uno. Le decían eso, venga, otro día porque hay mucha gente, eso no sé qué. Y yo vaya casi todos los días y ni reciclaba ni nada. Se me saltó la piedra y no volví para allá. Ya vemos altos que estamos sin el bono. O sea que usted no ha reclamado el bono porque la gente no es solidaria con usted y no le ayuda a tramitar eso rápido. O sea, en esos días que cumplí los 62 años, entonces hice todas esas vueltas y no... Sí, nada. Nada. No ha recibido un solo peso. Entonces yo no volví, no volví. Lo único que recibí fue ahorita cuando comenzó la cuarentena. Entonces me regalaron, fue dos mercaditos que yo los vendí. Sí. Dos mercados en Lourdes. Sí. En Lourdes por cuenta de una entidad que se llama... ¿Cómo es que le dicen? En fin, en todo caso nos regalaron a esta gente dos mercaditos. Y yo los vendí. Pues yo les dije que yo tenía donde cocinar, pero yo no tenía. Pero si no les digo, no me regalaron. No le dan nada. Claro. Esto es como sacar de la cabeza. Sí. Sí, si no me regalaron. No, tiene toda la razón. Yo hubiera hecho lo mismo. Sí, yo los saqué y fui a un restaurante que conozco y los vendí. Los vendí en cada mercado a 70 mil. Pero eso varían más de 100. Sí. Claro que así los revendidos los pagan más barato. Pero bueno. Sí. Se sirvieron de algo. Pero de resto así plata nada. Tuve en ese bono que dicen solidario, cuando en la cuarentena esa. Y eso es como sorteado. Sí. Porque hubo gente que le salió y a mí me dijeron que si le sale, lo llamamos. Es que ahí me quedé esperando la llamada. Ok. Pero ¿a dónde lo van a llamar? No, pues yo tenía en esos días un celularcito de esos que llaman. ¿Una panelita? Sí, un perro. Sí. Le dicen perros. Y me habían regalado una señora que valía por ahí 10 mil pesitos el celular, pero ahí contestaba. Que hasta me los robaron después. Ay, no diga. ¿Se pegan de eso? Se pegan de un par de zapatos. Usted está durmiendo en un cambucho y tiene unos zapatos que estén buenos, se los quitan. Sí. Sí, los mismos que andan por ahí. Se las llevan en cambucho, en cambucho roban. A los mismos pobres. Sí, entre ellos mismos, en vez de colaborarse o algo. Eso, entre ellos mismos. Son cascareros. Sí. Esos son cascareros que se roban a los mismos para venderlos por ahí en cualquier mil pesos para comprar el bicho. Sí. Esos son bichos y ellos se matan por el bicho. Sí, eso es verdad. Se matan. El bazuco les tiene la cabeza ya corrompida. Se roban lo que sea. Si ven una cachucha que ya una señora buena, se la roban para esas cachuchas que valen a 20 y todo eso. Y la van y la venden en mil, dos mil pesos para comprar el bicho de ese cachucho que llaman. Sí. Y ese es el gusto de ellos. No es que la vendan así bien vendida ni nada. Bueno, José, yo creo que me ayudó mucho. Muchísimas gracias. No, tranquilo. De verdad que le agradezco. Espero, no sé si su merce me pueda dar su número de cédula para intentar mirar cómo está su proceso de su bono solidario. Porque plata le tienen que dar. Si no le han dado plata le tienen que dar al menos el gobierno algo. El número de eso. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y nada, vamos a ver qué podemos hacer por Don José para ayudarlo. Oigan, muchachos, que, discúlpenme la expresión, pero qué gonorrea hablar con ese señor, con Don José. Qué gonorrea darse cuenta del país tan desigual en el que estábamos y que ese señor, donde ustedes lo ven ahí, tiene derecho a recibir un bono solidario. Y que esos y cuepos no sean capaces de ayudarle con el trámite para darle así sea algo para que se sostenga. Qué gonorrea el país tan triple y cuepos en el que estamos definitivamente. En serio me carcome la cabeza. Y me estaba contando ahorita cosas que no grabé porque ya me estaba despidiendo. Que llega gente a veces en bicicletas o en carros que pueden ser de claro, que tienen chaquetas de claro. Y les dicen como que, oiga, señor, quiere ganarse 50 mil pesos, quiere ganarse 20 mil pesos. Entonces, que él le pregunta que qué tiene que hacer. Y entonces le dicen que no, que es su número de cédula. Y miran a ver si tiene antecedentes o algo así. Y usar esos números de cédula. ¿Quién sabe para hacer qué? Obviamente no va a hacer cosas buenas. Y les dicen, no, que vayan a la oficina de claro de tal lado. Pero pues esa oficina ni existe ni nada. Entonces usan esos datos de esas personas para aprovecharse. Y para hacer, me imagino, que cosas ilícitas. Y a ellos no les dan nada. Les dicen como que, bueno, vaya mañana por su plata. Y realmente ellos van y no les dan nada. Los estafan. Entonces hasta este tipo de personas que son menos privilegiadas sufren ese tipo de estafas. Y pues es duro, muchachos. Es duro. Créanme que me conmueve. Me conmueve mucho eso. Y quisiera uno poder ayudar, poder hacer algo, poder mejorar este país. ¿No? ¿No les parece? Como que este país tiene mucho potencial. Pero hay mucha gente mala. Hay mucha gente baila. Finalizo este video realmente triste, decepcionado. No sé si ven a don José. Yo la verdad leí con él y se ve que es una persona de buen corazón. Se ve que es un buen hombre. Que pues tuvo como, tuvo una mala suerte en su vida. Y terminó aquí pues dedicándose a esto. Pero bueno, es una persona honesta con lo que yo vivo. Uno se da cuenta en los ojos de las personas, no sé ustedes. Pero yo me doy cuenta en la mirada de la gente. Cuando esa gente es bien intencionada o cuando es mal intencionada. Con esto los dejo. Muchas gracias por ver el video. Si ven a don José pues, hermano, colaborenle con algo. Ay, cuidado papi. Y nada, muchísimas gracias por ver. Chao.